Música Bienvenidos estudiantes del quinto grado En tu canal proficheral vamos avanzando Ahora vamos con el contenido 1.2 Multiplicación de números decimales Transformándolos a números naturales Nos dice Se usan 0.2 calones de pintura para marcar un tramo de calle de un metro de largo ¿Cuántos calones de pintura se necesitan para 3 metros de esa calle? Ok, entonces veamos el planteamiento de la operación Sería 0.2 por 3 Ahora, vamos a convertir la multiplicación de decimales a una multiplicación de números naturales Multiplicándolo en primer lugar por 10 Es decir, 0.2 por 3 Este lo vamos a multiplicar por 10 Ese es el paso que vamos a hacer Al multiplicarlo por 10 2 Pero perdón, 0.2 por 10 Pero perdón, 0.2 por 10 Nos va a dar 2 ¿Estamos? Ahora Vamos a realizar la multiplicación de 2 Por 3 ¿Cuánto nos da 2 por 3? Ah, nos da 6 Siguiente paso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como al principio multiplicamos por 10 Ahora lo vamos a dividir el producto obtenido Entre lo que es 10 Y 6 Entre 10 Nos da 0.6 Entonces, el resultado es 0.6 galones Decimos entonces que para multiplicar números decimales hasta las décimas por un número natural de una cifra Número 1 Se convierte el número decimal al número natural multiplicado por 10 Como lo hicimos en esta parte Luego multiplicamos los números naturales Como lo hicimos acá Y después dividimos el producto entre 10 Por ejemplo Un ejercicio adicional 0.3 por 3 ¿Estamos? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a multiplicar por 10 Este Y nos da 3 Luego este multiplicamos por 3 Y nos da 9 Luego lo dividimos entre 10 Y nos da 0.9 Mira como va La relación entre uno y otro Vamos entonces a completar este caso 0.4 por 2 Si lo multiplicamos por 10 Nos da 4 Luego 4 por 2 nos da 8 Y 8 entre 10 ¿Qué nos da? Nos da 0.8 0.3 por 10 En este caso Nos da 3 Luego 3 por 5 es 15 15 entre 10 Nos da 1.5 Vamos al siguiente 0.2 por 10 nos da 2 Fíjate bien 2 y lo vamos a multiplicar por 6 Y 2 por 6 nos da 12 Y 2 por 6 nos da 12 Y 2 entre 10 Nos da 1.2 De otra forma más rápida y práctica Fíjate bien 0.4 por 2 Solo multiplicas 2 por 4 es 8 Y le agregas el 0.5 5 por 3 es 15 En este caso El punto decimal estaría entre 1 y 5 Ya que solo hay una cifra decimal acá De la misma forma acá 2 por 6 es 12 Entonces nos quedaría 1.12 Vamos a hacer los siguientes casos Veamos entonces Si podemos ya irlo Realizando de una manera más ágil Entonces Decimos que 0.2 por 4 Nos da 0.8 Acá sería 4 por 6 es 24 Sería 2.4 0.7 por 5 sería 3.5 En este caso También acá sería 0.6 Luego 0.5 por 4 Sería 2 enteros 0.6 por 5 sería 3 enteros Es decir Acá sería 2.0 que es 2 Y acá sería 3.0 Que es el valor de 3 Y ahí hemos terminado Este contenido Muchas gracias a todos ustedes Saludes